El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizó una serie de reuniones con secretarias y secretarios de diversas dependencias para evaluar el trabajo desarrollado desde el inicio de la administración estatal con el propósito de mejorar la eficiencia en el desempeño de cada una de las áreas. Los funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Finanzas, Administración General de Gobierno, Salud, Desarrollo Rural, Seguridad Pública han sido recibidos por el mandatario estatal en casa de gobierno a fin de llevar a cabo las tareas de medición de los indicadores y los estándares de calidad y desempeño para la toma de decisiones pertinentes. El análisis de los programas de gobierno implementados durante los primeros 10 meses de la administración es con el objetivo de que cada política pública tenga como un centro de atención el bienestar y desarrollo de las y los tamaulipecos. Para Líder Web, José Luis García